Bueno, vamos para la boba. Luego de la bajada de Indianápolis, creo que se llama esa. Vamos para acá. Esta primera parte es un chispito, pero es más cómoda. Es subir por el otro lado. Por aquí es como que se supone que sea. Aunque es técnico, es duobu. Toda esta parte está llena de piedra y raíces. Y la salida es un jocard en full. Así que, vamos para allá. Eso es lo que quiero hacer. Aquí está un poquito mojadito. Ten cuidado, no que es vale. La misma piedra me jepaló ahorita en el mismo sitio. En el mismo sitio. No te pases nada aquí. Ya llegamos arriba. Vale. Ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! Definitivamente, para los que les gustan los Joro Gardens, la boba es... es el paraíso, brutal será todo, ya soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias!